Quiero ahora mostrarles la odisea que atraviesan muchos pasajeros del metropolitano que se enfrentan a diario a pues ansiedad, estrés, que según expertos, ojo, afecta directamente a su salud mental. Nos ofrecieron un servicio de transporte público idóneo, de mejores características, prometida ser de calidad, pero en realidad lo que viven los usuarios día a día es de terror. Un equipo multiplataforma de Latina Noticias lo comprobó en carne propia y miren ustedes el informe que han preparado. Para miles de limeños la palabra metropolitano se ha vuelto sinónimo de viajes que desafían la paciencia. ¿Qué más? Se llama Claudia, tiene 23 años y lo que vemos es lo que a diario le suele ocurrir. Es de cambio y lo echaré con el chico. Son las 7 de la mañana y estamos en la estación Naranjal, Independencia, usada por más de 100 mil personas a diario. Desde hace años, la rutina de esta joven que estudia y trabaja es igual de tortuosa. Una cola interminable, empujones de todo lado, gritos y molestias. El tiempo pasa y ella solo piensa en una cosa. Para su mala suerte, las colas de los distintos servicios de buses se mezclan y el caos aumenta. Finalmente, después de varios intentos... Claudia sube al bus. Para entonces, Claudia, que salió de su casa en Puente Piedra a las 6 y media de la mañana, la idea de llegar tarde a su trabajo no le es lejana. Ahorita lo vamos a hacer en más de 20 minutos, vamos a llegar a Canadá. Pero por más de eso, el grado de estrés, la cola, el desorden y la bulla, es estresante. Según una encuesta del Observatorio Lima Cómo Vamos, los usuarios valoran la rapidez del antropolitano, pero critican el maltrato, el estrés que producen las largas colas y la poca fluencia de buses del sistema. ¡Termina avanzada, medio! ¡Termina avanzada, partencio, señorita! ¡Allá, partencio! Miguel Ángel Rojas, médico especialista en salud mental, explica que el estrés que atraviesan las personas que viajan en el sistema del metropolitano podría llevarlas a padecer diversos problemas. Al estar expuesto frecuentemente a situación de las largas colas, esperar, invertir tiempo esperando en el ciudadano de a pie, puede generar trastornos asociados, ansiedad, a los ataques de pánico, fobias que pueden volverse crónicos. Además de la tristeza, puede haber pérdida de energía para comenzar el día. Esa voluntad con la que te despiertas se apaga, se va apagando la capacidad de disfrutar las cosas. El mismo estrés que uno se come en la mañana, pues tiene que pasarlo en la noche, ¿no? Es muy estresante. Para Claudia, existe otra preocupación, que la mantiene alerta durante todo el viaje. Unos hombres y la pegamos, ¿no? Y le tratas de poner como que a un lado, le tratas de evitar eso, pues. Pero como vas tan apretado, a veces no se puede y es como que tienes que aguantar todo el trayecto y así. Ese señor quiere entrar a la pala, señora. Ese señor ya no entra. Claudia llega al paradero Canabal y Moreira en San Isidro en casi 30 minutos. Son poco más de las ocho y media de la mañana. Sabe que a partir de aquí, el tiempo le juega en contra. La historia de Claudia es solo una en los 700 mil viajes diarios de un sistema de 300 buses que cruza 12 distritos. Somos el segundo país con peor estado anímico en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de salud mental de la organización WIC. Claudia y miles de otros podrían confirmarlo cada vez que empiezan sus días. El metropolitano les ahorra tiempo y dinero, pero también regala estrés y ansiedad. Quizá usted al ver este reportaje se ha sentido totalmente identificado. Si es que utiliza el metropolitano, ojalá que sirva para ajustar quizás parte del procedimiento y mejorar el servicio, porque definitivamente es útil para muchas personas, pero tiene que ser mejor. 6 de la mañana con 51 minutos. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.